Hola, bienvenidos al canal de Chris Shogono Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para intentar calificar en el airdrop de Onomi. Como ya sabéis, el día de ayer traje este vídeo donde explicaba todo lo que había pasado con Aptos y por qué los airdrops tienen tanto potencial. Por eso este vídeo creo que sea un tutorial completo para intentar cumplir los requisitos por si el proyecto de Onomi hiciese un airdrop a los que completen esta tarea. Estos vídeos estarán guardados en una lista de reproducción llamada airdrops, que la tenéis aquí o abajo en la descripción, y que podéis seguir. Si queréis más tutoriales para calificar en posibles airdrops, no olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Así que, sin nada más que decir, empecemos con los requisitos. Antes de empezar con el proceso, necesitamos tener varias cosas preparadas. Lo primero que vamos a necesitar es una wallet de Metamask con las redes de prueba visibles. Si no tenéis una, arriba a la derecha tenéis un vídeo donde os enseño a crear. Una vez creada la wallet, para poner las redes de prueba visible, simplemente le tenéis que dar en el icono de la extensión de Metamask, arriba en el apartado de redes le dais a mostrar, ocultar redes de prueba, y aquí simplemente activáis este apartado, que es mostrar redes de prueba. Acerráis esto y ya podréis entrar en la red de prueba de Goerl. También aparecerá la de Sepolia y la de Localhost. En este caso vamos a estar utilizando la de Goerl. El segundo requisito es tener una wallet de Kepler creada. Para ello descargáis esta extensión, tenéis el link abajo en la descripción, y seguís el mismo proceso que en la de Metamask. Recordad, no compartáis nunca la información que os de Kepler, y guardad muy bien las 12 palabras que os dé. Otro de los requisitos es estar dentro del Discord de Onomi, que tenéis abajo en la descripción. Podéis también buscar onomi.io, informaros de qué va el proyecto, que la verdad tiene mucho potencial. Y aquí abajo a la derecha tenéis las redes sociales, entre ellas el Discord. Y por último, añadir fondos a nuestro Metamask en la red de Goerl. Este es el punto más importante, porque sin esto no vamos a poder avanzar. Hay dos formas de añadir fondos a la red de Goerl. Por la faucet de Alchemy o por la faucet del propio Discord de Onomi. Hay otras muchas, pero al final queremos que estos airdrops nos quiten el menor tiempo posible. Por eso he decidido solo incluir estas dos. Para la primera forma, tenemos que ir a goerlyfaucet.com, que tenéis abajo el link en la descripción, y básicamente crearnos una cuenta. Es un proveedor de RPC, es muy importante, así que si nos vamos a Sign Up, lo podéis hacer incluso con Google. Os pedirá que rellenéis un par de cosas, entre ellas el nombre, para que vais a utilizar las RPC, en este caso no las vamos a utilizar, y después os va a pedir que seleccionéis un plan. Elegís el gratis, y en la parte de poner una tarjeta, le dais a Esquipear. Vamos a crear la wallet y volvemos. Cuando tengáis la cuenta creada, simplemente ponéis vuestra wallet aquí, y os enviarán 0.1 ETH. Le dais a Send Me ETH, y os enviarán el ETH. Una vez pongamos la wallet, le damos a Send ETH, os aparecerá una animación parecida a esta, y si nos vamos al propio Metamask, ya tendríamos, espera un momento de cargue, ya tendríamos 0.05 ETH. No es 0.1, pero bueno, al final nos va a servir para hacer este proceso. Para la segunda forma, tenemos que venir al servidor de Discord Onomi, y buscarle el canal de goerlyfaucet. Simplemente nos vamos a testnet, a goerlyfaucet, y una vez aquí, copiamos y pegamos nuestra wallet. Lo enviamos como un mensaje, como están haciendo los demás usuarios, y ya tendríamos pendiente nuestro reclamo. Como ya he dicho, esto puede tardar un poco más, pero creo que este proceso es necesario. ¿Por qué? Porque Alchemist solo está repartiendo 0.05. ¿Esto qué quiere decir? Que no es suficiente para hacer todo el proceso. Antes estaban repartiendo 0.1, pero al haber tanta gente utilizando esta red e intentando hacer los airdrops, pues han tenido que rebajar la cantidad de ethereums que reparten. Por eso están dando solo 0.05. Por eso no es suficiente. Entonces tenemos que esperar a que nos lleguen estos fondos. Además, puede que sea uno de los requisitos para participar en el airdrops, recibir los ethereums a través de la goerlyfaucet. Puede que sea simplemente una forma de ayudar a la comunidad para recibir estos ethereums, pero puede que no. Así que no perdemos nada por enviar nuestra wallet y esperarnos un par de horas o las que sean. Esperamos a que nos lleguen y ya empezamos con el proceso. Hasta aquí los requisitos. Vamos a empezar directamente ya a cumplir las tareas de la airdrops. Después de 3 horas esperando los fondos del Discord Onomi y ver que los fondos de alchimis no eran suficientes para el proceso, he decidido venir a la fauce de Chainlink. Para mí esta es la mejor de todas, pero la había descartado porque hace falta login vía Twitter. Sé que muchos de vosotros no tenéis una cuenta en Twitter, pero bueno, en el caso de que necesitéis para los airdrops, simplemente os la creáis un momento y listo. Para esta es muy sencilla. Simplemente tenéis que conectar la wallet, ponéis aquí vuestra wallet adres, marcáis estas dos opciones, os logreáis vía Twitter y hacéis el captcha. Le dais a Send Request y como veis os llega en un momento. Esta para mí es la mejor, pero ya es lo que os digo. Al final lo de Twitter me echaba un poco para atrás, pero al final he decidido meterla como una tercera opción. Como veis los 0.05 de Alchemist que no nos dan para hacer el airdrop, pues decidí enviarme unos pocos fondos y ya por fin dije, mira, voy a hacer el propio Chainlist y ya está. Así que nada, hasta aquí los requisitos. Ya podemos empezar con el proceso del airdrop, así que empecemos. Una vez tenemos ya todo listo, podemos empezar con el proceso del airdrop. Para ello tenemos que ir a la web de prueba de Onomi, que como todo lo que hemos visto estará abajo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es conectarla a Wallet. Simplemente le damos a Metamask, le damos a Siguiente y le damos a Conectar. Aquí ya nos aparecerá la página principal donde podemos vender Binom, comprar Binom, vender Binom, hacer el Bridge para enviarlo a nuestro Kepler y hacerle el Staking, que ahora lo veremos. Tenemos que hacer cuatro simples cosas. Lo primero, comprar, vender, mandarlo a nuestro Kepler en la red de prueba de Onomi y ponerlo en Staking. Después podemos reclamar, hacer reinversión y muchas otras cosas que ahora veremos. Pero bueno, vamos a empezar por el primer paso. Voy a comprar 0.1 de Binom, que serían 15 Binom. Le doy a Bui, le doy a Instantáneo y le doy a Confirmar. Aquí me saltará el pop-up del propio Metamask y le doy a Confirmar. Voy a ponerlo en alto para que sea rápido. Y cuando se confirme, ya directamente tendríamos los Binom comprados. Una vez tengamos la transacción confirmada, nos aparece aquí la notificación de Brave. Le damos a que se quite el pop-up y veis que, bueno, en este caso hemos comprado 9.88 Binom con 0.06 Ethereum. Le damos a Next y aquí ya nos está poniendo cómo hacer el Bridge. Le damos a Get Started y le damos a Conectar el Kepler. Aquí, como veis, se nos activará la wallet de Kepler y nos está poniendo que si queremos añadir la testnet de Onomi. Le damos a Approve y le damos a Approve. Esto básicamente lo que hará es conectar nuestra wallet de Kepler con una wallet que tenemos aquí abajo de OnomiTestnet. Le damos a OnomiTestnet y aquí tenemos que pasarnos los fondos. Voy a cerrar esto porque lo primero que vamos a hacer es vender Binom. Esto es un proceso que lo hago yo personalmente por si acaso también fuese un requisito. El caso de vender y comprar. Vamos a vender un Binom, le damos a Approve, aprobamos ese Binom, le damos a Confirmar y esperamos a que se confirme la transacción. Una vez tengamos la transacción confirmada, ya nos ha aparecido la transacción aquí en el Brave, pues básicamente ya podríamos darle a Next. Y como veis, le damos a Confirm porque esto era la aprobación. Le damos a Confirm y veis que vamos a recibir 0.006 Ethereum. Entonces le ponemos aquí Alto, Guardar, le damos a Confirmar para que la transacción vaya lo más rápido posible. Una vez ya nos salte la notificación de Brave que tenemos la transacción confirmada, podemos ya esperar a que se quite este pop-up y esperar a recibir los Ethereum de la venta. Como veis, en este caso hemos recibido 0.038. Simplemente ya teníamos el primer paso hecho, que es el de comprar y el de vender. Vamos a pasar directamente a hacer el Bridge para pasar estos Binom a NOM en la testnet de Onom. Simplemente le damos a Bridge, le damos a Get Started y tenemos que aprobar todos los Binom que tenemos. Le damos a Approve. Confirmamos en Metamask. Le damos a Confirm y esperamos a que se confirme. Cuando ya tengamos la transacción confirmada, simplemente le damos a Return to Bridge. Esto básicamente era para aprobar los Binom de nuestra Wallet. Le damos a Swap Binom for NOM. Y como veis, ya tenemos la Wallet de Kepler conectada y demás. Así que ya simplemente tendríamos que confirmar. Por eso es importante conectar la Wallet de Kepler antes de hacer el proceso, porque si no ahora tendríamos que estar aprobando y demás. Simplemente esperamos. Una vez confirmada otra vez la transacción, simplemente ya tendríamos que esperar a que se hiciera el Bridge. 0 de 35 bloques de Ethereum. Así que simplemente esperamos y cuando lo tengamos, ya volvemos. Una cosa importante aquí, antes de que hagáis nada, es que no cerréis ni la ventana, ni el Pop-Up, ni nada. Simplemente lo dejáis, podéis pasar a otra ventana, pero intentad no tocar mucho, porque al final esto es lo que os va a marcar cuántos bloques quedan para que se haga el Bridge. Yo en algunos momentos sí que he llegado a cerrar esto y no ha habido ningún problema, pero por si acaso no habéis nada, porque al final es un protocolo de prueba, con una red de prueba y puede haber fallos. No queremos ni perder los Ethereum que hemos reclamado de la Fawcett, ni nada. Así que simplemente esperamos, no tocamos nada y que continúe el proceso. Por final se han confirmado los 35 bloques de la red de Ethereum, así que ahora solo quedaría esperar a la validación del propio OnOM. Para esto queda un minuto, podemos entrar en nuestro Kepler para ir confirmando si tenemos nuestros NOM. Y como veis ya tenemos nuestros NOM y ya se ha confirmado. Así que ya tendríamos el Bridge listo. Esta es una de las cosas que creo que va a ser requisito indispensable, si no en el caso de que se haga un Airdrop. Así que bueno, le damos a Continúe y le damos a Start Staking, pero bueno, le voy a dar a Don para explicaros dónde está el Staking y qué debemos hacer dentro de él. Lo primero, tenemos 88, bueno, perdón, 8 con 88 NOM. NOM es la moneda del propio Kepler en la testnet de Onomi y básicamente tenemos que ponerlos en Staking. Para ello tenemos que darle a Manage Staking y yo en este caso voy a utilizar dos, que es Onomi y Cosmo Station. Estos son los proveedores de Staking. Le damos a Delegate y le vamos a poner, por ejemplo, 4 aquí. Le damos a Confirm. Y ahora nos saltará directamente en la de Kepler. Ya no utilizamos más Metamask. Ahora estamos en la red de Kepler, en la Onomi Testnet. Le damos a Approve, porque debería ponerlo en rápido, pero bueno, simplemente esperamos a que se confirme la transacción y volvemos. Las transacciones, la verdad, que son bastante rápidas. Le damos a Down. Le damos a Manage Staking. Y si nos vamos, ahora ya lo tenemos aquí arriba y nos pone que tenemos 4 NOM o Nomi delegados. Le damos aquí, le damos a Details y aquí podemos ver los Rewards, le podemos dar Claim. E incluso hacer una reinversión para que vean que nuestra Wallet ha tenido, pues, que no solo ha sido el proceso de los 4 pasos que os he dicho, sino que también habéis pasado diferentes semanas para hacer el Claim y para seguir haciendo una reinversión, para saber que todo funciona bien e incluso ser activo en Discord. Así que bueno, le damos a la X, le damos a Manage Staking y vamos a utilizar el otro validador, que es Cosmo Station. Voy a dar otros 4. Le doy a Confirm. Le doy a la Alta, Approve. Y esto, la verdad, que va a tardar bastante menos porque, bueno, funciona igual que Metamask. Si le ponéis rápido, pues, se valida bastante más rápido. Le damos a Down, Manage Staking y aquí, como veis, ya tenemos 1 Nomi 4 y Cosmo Station 4. Podéis, pues, hacer Details, podéis hacer muchas otras cosas como, por ejemplo, un Delegate. Simplemente utilizar la prueba, bueno, probar la testnet de Onomi para saber que funciona bien, que tengáis, pues, eso, un historial dentro de vuestra Wallet que refleje que habéis utilizado esta testnet. Esto creo que será suficiente como para participar en el Airtle. Básicamente, haciendo un resumen, tenéis que comprar y vender Binom, después hacer el Bridge desde la WERLY, que es la red de prueba de Ethereum, a la red de prueba de Onomi. Aquí os llegarán los NOM, veis, como aquí tengo stackeados 8 NOM y 0.88, pues, en el balance. Después de que os envíéis los fondos de Ethereum, de WERLY, a la red de prueba de Onomi, pues, básicamente, tenéis que ponerlo en Staking. Podéis ponerlo en Onomi, en Cosmo Station o utilizar otro validador que os guste más. Yo he utilizado estos dos porque, básicamente, los he visto los más potentes y los que mejor pueden llegar a calificar. Pero, bueno, esto ya lo dejo en cada uno. Ahora vamos a pasar a los siguientes requisitos que son indispensables dentro del Discord. Ahora, lo único que quedaría es venir a Drop NOM Address y aquí pegar nuestra Wallet de Onomi. Para ello, simplemente tenéis que darle en el propio Onomi, le dais aquí, le dais en el propio Kepler, perdón, y copiáis esta Wallet. Simplemente, le dais la Wallet, pasáis al Discord y pegáis vuestra Wallet. Pegáis, enviáis un mensaje, igual que lo están haciendo los otros usuarios, y ya estaría. Ahora, el siguiente requisito, testnet feedback. Básicamente, tenéis que publicar un poco lo que tenéis en Stake, imágenes como estas, donde pone un poco el balance que tenéis en NOM, lo que tenéis en Stakeado, lo que tenéis en Ethereum, e incluso en Binom podéis tener alguna parte, y directamente publicarlo con un pequeño speech, donde expliquéis qué os ha parecido esta Wallet, por ejemplo, perdón, esta Wallet no, esta red. La red va muy bien, el protocolo ha funcionado todo muy bien, tiene una muy buena experiencia de usuario, con la cual no he tenido ningún problema, y eso que soy principiante, o cualquier otra cosa. Además, mucha gente está poniendo la Onomi Wallet, con su Onomi Wallet, la de Ethereum, pero si nos vamos a los fijados, pone que este canal está solo para feedback, y que no está para poner las adreses, es decir, no está para poner las Wallets, así que los mensajes que estarán con las Wallets serán eliminados. Así que, intentad no poner estas Wallets, la de Ethereum y la de Nomi, porque ya hay canales para hacerlo, tanto la de Goerly Fawcett, como la de DromNomAdress. Simplemente eso, ponéis, hacéis una pequeña captura, y comentáis lo que os ha gustado de esta red, lo que nos ha gustado, lo que os ha gustado del protocolo, y lo que nos ha gustado del protocolo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, voy a pasar directamente aquí, y como veis, bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar abajo en los comentarios. He intentado ser lo más claro y lo más preciso posible, aunque bueno, hemos tenido ese problema con Alchemist y con la Fawcett del propio Discord, pero bueno, hemos encontrado Chainlist, que al final es una solución que creo que os va a servir a muchos. Nos vemos en el próximo vídeo, y adiós.